Hoy vine a comprar flores a la esquina de mi casa. Antes cuando yo veía esto, yo creía que eran los cultivos de un florista, que cuando las flores estaban listas las cortaba y se las llevaba a algún local a vender. Y resulta que no, este es un auténtico puesto alemán de flores. No hay nadie cuidando, nadie atendiendo, nadie te despacha. Tú solito agarras la navajita, te diriges a las flores y cortas las flores que quieras. Entonces, los alemanes confían plenamente en que cada persona hará lo correcto. Confían al 100% en la honestidad. Y como otro dato curioso, hay muchas abejas y avispas de 2, 3 centímetros. Aquí está prohibido matar insectos como las abejas. Hay una multa si tú las matas. Así es como se venden las flores aquí. Aunque también están los ramos decorados como para regalo. Esos los encuentras en las tiendas. Pero esta es una manera muy común de comprar flores y sobre todo, pues si nada más las quieres para decorar tu casa. Aquí estamos pagando y espero les haya gustado. Gracias por ver.